Bueno, tiene que ver con la inversión pública que está haciendo el gobierno de la provincia en sectores clave del desenvolvimiento del Estado provincial, obras para nuestro sistema educativo, y aquí mismo en el 2016, Jardín de Infantes que se está construyendo, que la verdad es un orgullo que podamos estar realizando una obra tan necesaria, tan importante, y además con las características arquitectónicas que va a tener este edificio. Se está construyendo con un concepto que es el que corresponde para la escuela pública, con edificios de jerarquía que se correspondan con la alta emisión que tiene la escuela. Recién hablaba con el Ministro Valery, y bueno, la verdad que la cantidad de obras que tenemos en marcha y que ya hemos realizado en materia de educación son muy importantes, y también en salud pública. Tenemos en marcha la construcción de dos nuevos hospitales, en Catriel y en Allen, la ampliación del hospital Sati, una ampliación que va a ser significativa en todo sentido, porque además esa nueva construcción que estamos realizando pronto en el Sati, que ya se ha licitado, va a servir para que podamos instalar el tomógrafo computado, una viejísima aspiración de la comunidad de Viedma, un aparato que pudimos comprar con los fondos que ingresaron a la provincia luego de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, y que demanda para su instalación la infraestructura arquitectónica que no tenemos disponible. Que felizmente, como digo, ya se ha licitado, junto con la ampliación, refacción, mejoramiento de toda la estructura edilicia del hospital local.